Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestra vida que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de cera Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como ves Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado De ti, que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba de amor es más La mañana nos traerá a un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida juntos Todos locos de repente Sonriéndole a la gente ¿Qué nos ve pasar? Tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y poco a poco el abrazo, boca a boca despacio Aliento y suspiro de una ciudad Aliento y suspiros tibios de anochecer Tan enamorado Y así la noche dura un poco más ¡Ay! Un poco más, un poco para tu lado Un sueño difícil Y te crees, quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? ¡Gracias por ver el video!